Ya está con nosotros Joaquín Parra, que es el presidente del Badajoz. Hola Joaquín, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, buenas tardes. Estamos hablando con Rafa Maynez, al que muy bien conoces, que es nuestro hombre de balón de bronce, y estamos intentando dilucidar, explicar sobre todo a nuestros oyentes por qué hay clubes en el fútbol más modesto, que en teoría debería ser el más afectado por este parón y por la falta de ingresos, obviamente, y clubes como el Badajoz que no van a hacer un ERTE. ¿Por qué vosotros no vais a hacer un ERTE? Bueno, nosotros en definitiva lo que queremos es hacer un club grande, ¿no? Y empezar por la estructura de hacer un club grande y en el futuro ser grande. Y para eso tenemos que cumplir y hacer las cosas a lo grande. Es lo que hemos intentado. Nosotros, ¿cómo hacerlo? Lo deberíamos hacer como todo el mundo, porque nosotros los recursos económicos son limitados. Aquí no hay ningún fondo A, no hay ningún fondo G, no hay ningún fondo detrás. Aquí está Joaquín Parra, que es un tío con mucho corazón, con mucha ilusión y con muchas ganas de intentar ser un club grande. Pero, Joaquín, hay muchos clubes grandes, Atlético de Madrid, Fútbol Club Barcelona, que te voy a contar, que sí que han, bueno, en estos dos casos precisamente se va a realizar un expediente temporal de regulación de empleo, pero luego hay otros clubes también grandes que han pactado una rebaja salarial para sus jugadores. En este caso vosotros no lo necesitáis. ¿Váis bien económicamente? Vamos bien, vamos bien. Estamos al día, estamos totalmente al día con la gente. Y es verdad que yo lo que digo, yo soy empresario, no entiendo de fútbol, ¿eh? No soy un de fútbol, mientras, de hecho, la verdad que, como yo digo, no he cogido el coronavirus, pero he cogido otro virus que es el Bada20. Que me ha enganchado y no veo cómo me tiene. Me tiene muy ilusionado y con muchas ganas. Entonces, yo lo que sí hago es que para poder exigir, tú tienes que ser primero y demostrar que eres bueno. Entonces, yo exijo a mis jugadores, exijo a mi equipo, exijo a mi plantilla, exijo a todo el club, pero, al cambio, yo tengo que demostrar que estoy en condiciones de poder exigir. Y, además, sí cogemos ventaja a todos los demás. Mientras los demás paran en un ERTE, nosotros seguimos avanzando, sigo trabajando. Sí, señor. Esa es la mentalidad. Me alegro mucho de escuchar esto de boca de un empresario, desde luego. Pero te quiero preguntar también cómo se hace, cómo se consigue eso de ir mejor económicamente que los demás. Porque estamos hablando de una situación en la que no va a haber ingresos de ningún tipo. ¿Cómo lo habéis hecho a lo largo del año? Bueno, pues, con los respaldos míos de mi familia. No hay otro, no hay otra, porque el club ya de por sí le faltaba dinero al presupuesto. Pero, bueno, esto es una inversión a futuro, a largo plazo. Yo espero poder subir a segunda y no futuro a primera. Ese es el futuro. Madre mía, qué buena pinta tiene el Badajoz. Ya ves. Yo quería preguntarle si, imagino que esta decisión se ha tomado, y aunque se prolongue esta situación, que no queremos, sabemos que, bueno, pues nos quedan dos semanas, si no me equivoco, más de confinamiento. Luego habría que ver cuándo se retoma la competición. Pero es la decisión que ha tomado el presidente del Badajoz. Pase lo que pase. Pase lo que pase. A la guerra se va uno a lo que venga. A la guerra se va. Yo espero después que los jugadores y la plantilla y toda la oficina y todos los trabajadores del club estén a la altura, que va a estar el club con ellos. ¿Y qué le ha comunicado a sus jugadores? Pues que sin miedo, que sigan entrenando, que sigan... De eso hemos traído un preparador físico nuevo y todo el mundo trabajando. Y que no pierdan la forma de poder decidir que no tengan la forma para cuando se reactive esto. No sé el tiempo que tardará, pero que nosotros la pretemporada ya la tengamos hecha. A mí esto me está llamando mucho la atención. No se lo voy a negar, presidente, porque tradicionalmente los empresarios suelen ser más conservadores. Suele ser justo al revés. Oye, pues si no hay ingresos vamos a intentar no gastar. Y nos ha dicho que esto es gracias a la ayuda de su familia y a su dinero propio. Si no le molesta que yo le pregunte, tengo muchísima curiosidad. Ya sabe que los periodistas somos muy curiosos. ¿A qué se dedica usted? O sea, ¿es empresario de qué? Pero lo más importante es el petróleo. ¿Cómo? Perdón, que no lo he entendido. Varias empresas, grupos de empresas de varias cosas. Pero lo más importante es el petróleo. Ah, amigo. O sea, que ahí hay todavía posibles, ¿no? Ahí tenemos remanente todavía. Por cierto, tengo que ir a echar gasolina... Hay más inclusión y corazón, ¿eh? Hay más... De ver, no, eso sí. En estas cosas que son tan vocacionales siempre lo suele ser. Tengo que ir a echar gasolina y estar a la gasolina a tirar, ¿eh? O sea, madre mía. Pérate un poquito más. Pues debería estar más barata, ¿eh? ¿Más? Sí. Pero, presidente, si está el diésel... Yo compro diariamente gasolina, ¿eh? Echa diariamente. Hace un mes... Yo compro diariamente. Sí. Diariamente, porque la gasolina no han parado. Yo te puedo decir que antes estaba a 400 y pico de euros el metro cúbico. Sí. En los últimos días ha estado a 122 euros. Madre. O sea, ha bajado... Mira la bajada, ¿eh? Ha bajado un 75%. Por eso te digo. ¿Viste cómo tenía que haber bajado? Pero bueno. Está el diésel a 1... Lo he pasado esta mañana por una gasolinera. Está el diésel a 1 con 1 y la gasolina a 1 con 2. O sea, bueno... Debería estar todavía muchísimo más barato. Yo no he visto eso en mi vida. Es que bajar cuesta trabajar o bajar, subir... Ya te digo. No es más rápido. Ya te digo. Volviendo al fútbol. Vamos a dejar que pregunte también Maynes, obviamente, al respecto de esto. Que yo me lío, Maynes. Si es que ya sabes cómo soy. Que yo soy del pueblo. Estoy de acuerdo, ¿eh? No quiero que se me olvide. Antes de nada, quería dar pésame a toda la familia de todos los fallecidos por coronavirus. Sí, hombre. Claro, claro, sí. Entonces, soledadarme con todos ellos. Aquí estamos para apoyar. Y en especial quería dar pésame a la familia Atlético de Madrid. Por el fallecimiento de hoy, ¿verdad? Por el fallecimiento del Cristian, del chaval de 14 años. Ah, el de ayer. En el caso de ayer, sí. Es que vaya fin de semana. Vaya fin de semana, sí, sí. Aquí a Enrique Cerezo, mi gran gil. Le doy el pésame desde el Club Deportivo de Badajoz y a toda la familia. Y sobre todo a la familia del Cristian. Maynes. Pues mira, ya que ha visto... La verdad es que quería preguntarle. Pues mira, primero lo que ha preguntado ahí, no. Que es cuántos meses va a durar. Otra cosa es a qué se dedicaban las empresas. Y claro, hablando de petróleo, no le quiero preguntar por el dinero. Porque sé que va a aguantar entonces el Badajoz. Yo le quiero preguntar. Pues bueno, Luis Rubial les dijo ayer. Me dijo esta semana, mejor dicho, perdón. Que la idea es jugar la temporada, no suspenderla. Y es otro de los temas abiertos en Segunda División. Ve que hay clubes, incluso clubes como el Mérida. Vecinos casi de Badajoz. Que abogan por suspender la categoría. Su presidente es amigo mío. Paco Puerta es amigo mío. Pues cuéntame, Joaquín. Porque imagino que habrás hablado con él. ¿Cuál es la posición del Badajoz? El Badajoz yo lo apoyaba. El Badajoz no quiere que se suspenda. Yo digo que esto es un deporte y hay que ganarse el puesto deportivamente. No las oficinas. Eso se lo dije yo al Paco. ¿Qué te dijo él? Que no, él quiere suspender. Yo entiendo por la situación que está él, yo entiendo que él quiera suspender y que queda como tal. Pero yo después de eso, el esfuerzo y la inversión que yo he hecho esta temporada, yo no puedo tirar esa inversión a la basura y el año que viene a empezar otra vez con otra inversión igual o peor. Además es que están ustedes terceros, ¿no? Sí, terceros y veníamos en Russia. Y yo voy a pelear por su día segunda. Es que además Jesús, el partido siguiente al que después de suspenderse toda la segunda vez, aplastarse mejor dicho, iba a ser un Mérida-Badajoz. El Badajoz se quejó porque iban a percibir cerca de 100.000 euros entre taquillas y promociones. Imagino que ese partido... Pero más del 50, 60, 70% de la taquilla se la aportaba el Badajoz a su afición. Que le habían metido 50 autobuses, ¿eh? Iba a haber como 9.000, 10.000 personas en el Romano de Mérida, Joaquín. Sí, sí, de los cuales 4.000 metía el Badajoz, ¿eh? Madre mía, Joaquín, presidente, es usted el jeque de nuestro país, ¿eh? Mira, qué va, qué va, qué va. Ya te digo que yo tengo mis límites, soy un currante, yo nunca he tenido nada, nunca he tenido nada. Lo que sí he tenido siempre es mucha ilusión, mucho corazón y muchas horas de trabajo. Muchas horas de vuelo, y eso es lo que yo hago. ¿Y por qué se decidió usted, ya voy a empezar incluso a la entrevista personal, ¿no? Porque es que esto me está resultando súper curioso. No, tú quieras hacer una entrevista personal. Madre mía, ¿y por qué se decidió usted por el Badajoz? ¿Qué le llevó a usted a comprar un club? Pues mira, es un club humilde, es un club con muchísimas posibilidades, con una gran población. Yo estoy súper orgulloso de haber llegado a Badajoz, de verdad te lo digo. Me siento muy querido, ya no con la afición, sino también con la ciudad y con los extremeños, y somos parecidos a los ataluces. Y la verdad es que es un club que si nos dejan, nos ayudan y todo el mundo empuja, haremos un club grande. Madre mía, de aquí a nada, o sea, es que ya lo veo, ¿eh? De aquí a tres años, dos con un poquito de suerte, no, dos igual es un poco imposible. De aquí a tres estamos en primera. A tres en primera. En primera, madre mía. No, no, usted que tiene más moral que el Alcoyano, ya le digo yo que lleva a la Champions a Badajoz. ¿Sabes lo que pasa? Yo cuento conmigo. Y con el club, ¿no? Con la gente que... Claro, y con el club, y con la afición, y sobre todo con los políticos, con el estadio, que ahí nos quieren ir dando por culo, pero bueno. Presidente, que estás en la radio. Ya me estás escribiendo futbolistas del Badajoz, gente de Badajoz, trabajadores, entrenadores de segunda del grupo cuarto, diciéndome que este tío, con todos los respetos, Joaquín, es un crack, que es un crack, y me dicen desde Badajoz que... Dile a Poveda que le tiene que llamar más veces, que da mucho fuego. No, no, me lo voy a apuntar y un día de estos en verano y tal le voy a llamar. Bueno, en verano, este verano no, porque este verano va a haber fútbol de sobra. Ya vamos avisando. Pero uno de estos días que haya un poquito menos, le voy a llamar yo al presidente y vamos a tener una charla muy interesante y muy larga. Ahora ya nos estamos quedando sin duda. En vuestra casa y aquí tenéis un amigo. Lo que sí os digo es que este verano el fútbol va a ser bonito, porque si la liga se termina, los partidos van a ser de noche. Desde luego, desde luego. Sí, sí. Porque es cuando no va a hacer calor. Va a ser bonito, claro. No se puede hacer por la tarde, se jugarán de noche. Entonces montaremos espectáculos de luces, como hicimos en la Copa del Rey, y como hicimos, y convertiremos aquello en una fiesta. Pero qué maravilla. Me voy a ir a Badajoz a ver los partidos, por el amor de Dios. Allí tenéis vuestra casa. Me voy a ir a Badajoz. En fin, Joaquín Parra, presidente del Badajoz, que me alegro enormemente, de verdad, de haberle conocido, de haber hablado con usted. Oye, y yo espero haberos pegado el virus este, el virus del Bada 20 también. Del Bada 20, sí señor, sí señor. Ese ya lo tenemos nosotros en el corazón para siempre. Estupendo. Presidente, un abrazo, muchísimas gracias. Un abrazo, muchas gracias. Un abrazo. Madre mía, este presidente, madre mía, qué historión. A mí me ha sorprendido, ¿eh? Vaya, vaya ánimo. Más allá de la poveda del ánimo que transmite, ya se le veía lo suelto que está siempre cuando está en los sorteos de la federación, con la Copa del Rey. Aparte de eso es que el Badajoz tiene muy buen equipo, ¿eh? Y no es por hacer pelota ni nada. Tiene buena pinta, ¿no? Tiene buena pinta. Tiene muy buena pinta, ¿eh? Cuidado con el Badajoz en estos años, y sobre todo esta temporada que todavía estaba vivo en esta pelea por la cena. Tercero por detrás del Marbella y del Cartagena con 49 puntos. Y si no veo mal, a ver, partidos ganados en total, 14 partidos ganados. Sí, sí. Siete empates y siete derrotas. Tú sabes, poveda, que tú metiéndote en un playoff... Sí, sí, lo mismo le ha quedado lo mismo. Pero más allá de una plantilla, es que no es de extraño, como decía mi abuelo, compadre Descanse, no es de extraño, ver a este equipo en unos años en segunda división, por lo bien que está haciendo las cosas y por la plantilla que tiene, que la gente ya no sigue la segunda vez, ponga un poco el ojo en Badajoz. Venga, y yo me lo voy a apuntar. Lo apuntamos, Rafa. A la próxima que vayamos a una de estas de la federación, que ya sabes que tú y yo hemos hecho un par, allí codo con codo, me presentas al presidente, ¿vale? Por supuesto, por supuesto, ahí estaremos. Un abrazo, Maynez. Un abrazo, cuidaos, chicos. Cuídate, Rafa. Nosotros seguimos en Marcador. Ahora tenemos esa historia de...